Tengo información de que los zombies piensan filtrar estos videos. Ray Bolt intentó hacer un ollie con su skate y por primera vez no se dio un golpe en las rodillas. La mala noticia es que... se lo dio en la cabeza. Tengan cuidado. Suscribirse al canal de Ultra Zombies puede ser un error. Allí están los episodios completos.